Casandra El poema que aún no han escrito Los dioses que riendo La hirieron con su maldición Supo del hambre Y de las guerras De siempre De bufones celebrando el odio Bailando entre oderas De despedidas Y de monstruos minerales Bebiendo insaciables La savia dulce del planeta Casandra vio a hombres y mujeres Dormitando en sus burbujas Tras las máscaras del miedo Mas también vio La luz del alba Asomar por la cancela Que nadie jamás abrió Supo que aunque daban esperanzas Que otros sueños la esperaba Casandra habló A todos en sus sueños Mas nadie la oyó Nadie creyó En Casandra y sus visiones Y la gente solo vio en su augurio Delirio y locura La condenaron A vagar perdida y sola Herejía es mostrar la verdad Es carnada y desnuda Abandonada Tras los años La encontró Un muchacho Que andaba buscando Esperanza y respuestas Casandra habló Con pasión de sus presagios Y de la luz del amanecer Brillando tras la puerta Creo en ti Casandra No estás loca Se besaron y en su boca Florecieron madres elvas Dulce Casandra Ponte de pie Yo te he conocido antes Quizá te soñé Hay quien duda Ya y cree la leyenda Juntos buscarán la puerta Dulce mañana Yo no sé Y de la luz del amanecer Creo en Casandra Creo en Casandra Yo no sé Yo no sé Creo en Casandra Creo en Casandra Casandra vio En sueños el futuro En la sombra de una pesadilla Casandra leyó Los versos de ese Poema que aún no han escrito Los dioses que riendo La hirieron con su maldición Supo del hambre Y de las guerras de siempre De bufones celebrando el odio Bailando entre oleras De despedidas Y de monstruos minerales Bebiendo insaciables La savia dulce del planeta Casandra vio a hombres y mujeres Dormitando en sus burbujas Tras las máscaras del miedo Más también vio La luz del alba A somar por la cancela Que nadie jamás abrió Supo que aunque daban esperanzas Que otros sueños la esperaba Casandra habló A todos de sus sueños Más nadie la oyó Nadie creyó En Casandra y sus visiones Y la gente solo vio en su augurio Delirio y locura La condenaron A vagar perdida y sola Herejía es mostrar la verdad Es carnada y desnuda Abandonada Tras los años la encontró Un muchacho que andaba Buscando esperanza y respuestas Casandra habló Con pasión de sus presagios Y de la luz del amanecer Brillando tras la puerta Creo en ti Casandra No estás loca Se besaron y en su boca Florecieron madres selvas Dulce Casandra Ponte de pie Yo te he conocido antes Quizás te soñé Hay quien duda Y hay que en la leyenda Juntos buscarán la puerta Dulce mañana Yo no sé tú Creo en Casandra Ay, quien duda Y hay que en la leyenda Juntos buscarán la puerta Dulce mañana Yo no sé tú Creo en Casandra Creo en Casandra Creo en Casandra Casandra vio En sueños el futuro En la sombra de una pesadilla Casandra leyó Los versos de ese Poema que aún no han escrito Los dioses que riendo La hirieron con su maldición Supo del hambre Y de las guerras de siempre De bufones celebrando el odio Bailando entre oleras De despedidas Y de monstruos minerales Bebiendo insaciables La savia dulce del planeta Casandra Casandra vio a hombres y mujeres Dormitando en sus burbujas Tras las máscaras del miedo Mas también dio La luz del alba Asomar por la cancela Que nadie jamás abrió Supo que aunque daban esperanzas Que otros sueños la esperaba Casandra habló A todos de sus sueños Mas nadie la oyó Nadie creyó En Casandra y sus visiones Y la gente solo vio en su augurio Delirio y locura La condenaron A vagar perdida y sola Herejía es mostrar la verdad Descarnada y desnuda Abandonada Tras los años La encontró Un muchacho Que andaba buscando Esperanza y respuestas Casandra habló Con pasión De sus presagios Y de la luz Del amanecer Brillando tras la puerta Creo en ti Casandra No estás loca Se besaron Y en su boca Florecieron Madres elvas Dulce Casandra Ponte de pie Yo te he conocido antes Quizá te soñé Hay quien duda Y hay que en la leyenda Juntos buscarán la puerta Dulce mañana Yo no sé tú Creo en Casandra Yo no sé tú Creo en Casandra